Del departamento de Santa Cruz hemos tomado las determinaciones. Claramente se ha dicho que vamos a tomar medidas después del cabildo. Hemos dado un mandato y esos mandatos se tienen que respetar. Somos también parte de este departamento de Santa Cruz y nos tienen que respetar. Nosotros como campesinos, hermanos, hemos tomado las determinaciones. En caso de que no levanten su paro indefinido en 48 horas, hermanos, nosotros vamos a acercar Santa Cruz con todas nuestras regionales. En las 15 provincias van a estar cerca de Santa Cruz. Ya que ahora han perjudicado a nuestro pueblo, a la gente más humilde, a la gente verdaderamente trabajadora del departamento de Santa Cruz, nosotros, Comisiones Sociales, como siempre hemos dicho, si quieren perjudicar a los más pobres, también vamos a tener que perjudicar a ellos, a esas logias que tienen de dinero y ya manejan solamente estos grupos de choque con dinero. Nosotros, los campesinos, estamos firmes. Esas van a ser nuestras medidas que vamos a tomar. Esto es lo que está pasando aquí en el departamento de Santa Cruz. Santa Cruz, para nosotros, perjudica a nivel nacional. El hecho de que esté parado aquí en Santa Cruz, perjudica a nivel nacional. Santa Cruz produce, los productos se van a los otros departamentos, por eso también los otros departamentos están molestos. No le está llegando el alimento. Al final de cuentas, en un cabildo han determinado ellos un paro. El paro es voluntario. El paro no tiene que ser obligatorio. ¿Por qué están bloqueando las carreteras? ¿Por qué están bloqueando las provincias? ¿Por qué están perjudicando la rentabilización económica de nuestro país? ¿Por qué a quién se les gusta bloqueando? Si nos están perjudicando los otros hermanos como campesinos, vamos también a tomar nuestras medidas, acercar todo lo que es Santa Cruz, hermano. Y pedimos a los departamentos que están siendo perjudicados, sumarse a estas demandas que tenemos como sector campesino.